buenas noches hoy es 22 de julio 2020 estamos finalizando la experiencia del seminario de dirección general en realidad la experiencia la vamos a culminar el día sábado 25 de julio donde tenemos un trabajo práctico tremendo como es convirtiéndome en director general convirtiendo en menseo un trabajo enormemente desafiante estamos grabando este vídeo en el día de hoy precisamente porque tenemos una agenda muy planificada y el día sábado va a ser una agenda muy emotiva muy emocionante y hoy queremos una gran reflexión dirección general o como se denomina oficialmente el seminario de dirección general no es algo más es la culminación de una etapa de una etapa que significa para muchos algo clave como es lograr una carrera universitaria y paralelamente al espacio de dirección general también tienen un espacio que es la práctica profesional supervisada vamos a pepe bueno realmente nos hubiera gustado estar al aula 18 para nosotros ese lugar no es sólo una forma sino que tiene que ver con un montón de sensaciones de emociones y nos gusta las emociones y por sobre todo somos una cátedra absolutamente humana por ese motivo en este momento vamos a tener el testimonio de cada uno de los participantes de este seminario de cómo fue esta experiencia de haber cursado el seminario de dirección general y bueno tenemos que hacer ineludiblemente también la aclaración de que fue una experiencia muy muy especial para nosotros en este formato a veces online a veces virtual pero sin lugar a dudas como siempre con todo el corazón y el cariño del lomo vamos a los testimonios bueno cursado de dirección general no es tener clases sino tener reuniones y debates con excelentes profesionales que tienen que hacer en día a día y te hacen valorar muchísimo más el trabajo en equipo bueno cursado el seminario de dirección general me brinda la posibilidad de aplicar una mirada sistémica sobre las organizaciones en especial sobre la que me desempeño desarrollar y potenciar nuevas habilidades y adquirir conocimientos valiosos para mi desarrollo tanto personal como profesional y además que con trabajo en equipo compromiso y esfuerzo todo es posible la experiencia del seminario de dirección general me dejó principalmente una mirada crítica a las organizaciones una visión sistémica de la que siempre hablamos las herramientas necesarias para poder el día de mañana conducir de manera efectiva cualquier tipo de organización bueno la experiencia de cursar dirección general no fue nada fácil fue muy intensa con muchos trabajos prácticos exposiciones y demás pero fue muy gratificante haber podido superar cada desafío el trabajo en equipo fue esencial para poder cumplir con los objetivos y fue una experiencia muy emocionante porque es el final de una etapa y el comienzo de otra la experiencia es sinceramente difícil explicarla en segundos pero voy a decir que me encantó la exigencia que mandó este seminario y sobre todo el encuentro más potencial en la formación de líderes a futuro haber cursado el seminario de dirección general fue una experiencia muy exigente compleja pero también muy gratificante ya que me aportó muchos conocimientos y me permitió conocer herramientas que y también saber en qué situaciones utilizarlas este hay que cursar dirección para para pasar esta experiencia y también lo importante que es el trabajo en equipo bueno el seminario de dirección general es el broche de oro perfecto de lo que es la licenciatura en administración fue una experiencia muy exigente en el cual se tienen que dirigir mucho esfuerzo y donde el trabajo en equipo es fundamental para poder llevarla a cabo bueno al cursar el seminario me di cuenta que todo se relaciona con todo pude reforzar y recordar muchísimos temas vistos a lo largo de toda la carrera la importancia de lo que es el trabajo en equipo y también la superación a nivel personal en cada uno de los trabajos realizados como experiencia de cursar el seminario de dirección general mejor a que las nuevas herramientas y ser aplicadas en el ámbito tanto personal como profesional y a la vez considero que es una linda manera de cerrar parte de esta etapa universitaria para mí esta experiencia fue me dejó aprendizaje no sólo de los coach sino también de cada uno de los compañeros en todas las reuniones creo que es ahí donde más se aprende de los pares y como pilar fundamental el trabajo en equipo fue una experiencia única porque si bien me lo imaginaba algo no en esta modalidad y creo que eso fue un desafío más fue muy grato y realmente hoy puedo identificar todo lo que avanzamos cada uno de nosotros gracias la experiencia del seminario fue el broche de oro de la carrera más que una materia de nuevos contenidos fue una materia de consolidación de contenidos de visión estratégica y global de un montón de herramientas y a mí personalmente fue un clic a nivel personal y profesional así que es una experiencia hermosa y el contexto fue especial pero creo que así todo lo disfrutamos un montón la experiencia que se vive en esta cátedra es única haberlo hecho bajo esta modalidad virtual siento que nos ha enriquecido desde otra perspectiva y me llevo a no solo un crecimiento profesional sino uno personal sin dudas esta experiencia la potencia de nuestra coach tuero y el grupo humano que conforma CEOs y gendis donde vimos que todo esfuerzo trae sus frutos fue una experiencia enriquecedora y totalmente diferente dado por la modalidad virtual pero que en cada trabajo pude aplicar una mirada sistémica logrando un mayor perfeccionamiento y donde el trabajo en equipo fue fundamental para lograr nuestros objetivos y también quiero agradecer a vero por ser nuestra coach que básicamente nos ayudó logrando a conllevar todos esos trabajos sólidos como CEOs y generis gracias bueno el seminario fue una gran experiencia donde aprendí un montón desde los inicios hasta ahora veo un gran cambio y también creo que fue todo mucho más lindo más llevadero gracias a mi equipo y a nuestra coach la experiencia fue increíble donde si miro hacia atrás poder un crecimiento personal exponencial que te brinda además herramientas para aplicar tanto en el ámbito profesional como personal donde me pude dar el gusto de trabajar con un grupo de trabajos de trabajo y ser educada por una persona increíble como es vero para mí la experiencia del seminario de dirección general termina de representar lo que es la mística lomas en su máxima expresión y más aún dado el contexto actual donde creo que gracias a los valores y el sentido de pertenencia que compartimos todos en esta sala pudimos crecer de manera conjunta la experiencia de haber cursado este cuatrimiento en el seminario es que tuvo un pensamiento crítico de poder aplicar las herramientas para llegar a la dirección estratégica de un abanico de organizaciones que tuvimos a lo largo de toda la cursada y que a raíz de una experiencia virtual se pudo llegar a aprender muchísimo es una experiencia integradora de cierre de una etapa donde aplicamos todos los conocimientos a través de un aprendizaje 360 de múltiples aspectos educativos profesionales humanos a través de una visión directiva integradora es un proceso de crecimiento y de aprendizaje personal muy importante que te ayuda a superar desafíos miedos a trabajar en equipo y estar preparado a la alta dirección de las empresas una experiencia igual a bien considero que fue la mejor experiencia de toda la carrera el seminario de dirección general representa un cierre ideal para nuestra carrera universitaria es una experiencia completamente diferente a la que una uno piensa vivir hasta que sea el momento de cursarlo me llevo muchos conocimientos y aplicaciones prácticas pero fundamentalmente grandes personas por eso es que le quiero agradecer a todo el equipo docente y en especial a marce nuestro coach fue una experiencia única enriquecedora que se vive cursando dirección general donde se integran todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y lo fundamental el trabajo en equipo que nos permitió alcanzar a nuestros objetivos muchas gracias a todos en mi dirección general me permitió tener una mirada crítica para formar estrategias que nos lleven a la situación más elevada la calidad humana de los coach son impresionantes sobre todo los míos muchas gracias hermosos los testimonios de todos y cada uno de ustedes vivieron una experiencia distinta no no quiero entrar en comparaciones así que sin lugar a dudas que hubiera sido extraordinario si lo hubiera movido en presencial y qué alegría que también haya sido extraordinaria en este formato online sin lugar a dudas que para la cátedra también fue un desafío y las mejores palabras son las de ustedes en este sentido a mí sólo me queda agregar un primer gran agradecimiento al equipo de cátedra del mismo modo que ustedes señalaron estas cosas y casi ningún emprendimiento en la vida se puede hacer solo se hace si hay detrás un equipo yo me siento muy honrado y complacido por el equipo de dirección general quiero agradecer en este sentido a ver o quiero agradecer a fer a carlos a marce a maxi y también a los chicos muy jóvenes que como ustedes hace poco estaban allí desempeñándose para terminar su carrera que es noelia y maxi y que ellos están haciendo un programa de residencias con vistas a su futuro desarrollo también personal y profesional y ojalá también pueda ser dentro de la cátedra que es nuestro deseo desde este punto de vista muchas gracias a todo el equipo de cátedra y un agradecimiento también de características muy especiales a todos y a cada uno de ustedes para mí es un placer enorme haberlos visto en marketing cuando empiezan presentándose el primer día o cuando empiezo hablando yo el primer día con un miedo terrible y hoy verlos con una soltura y prácticamente ya siendo colegas de todo así que chicos espero que lo más ya no sólo una materia sino que lo más los haya marcado que la experiencia económica lo más los haya marcado y también deseo y les pido que ustedes también nos ayuden a seguir marcando a lomas en el mercado en la sociedad con el sello lo más lo más lo más nuestros mejores deseos éxitos que se cumplan sus sueños